Nadie me pela, yo... Hola, ¿qué tal amigos de Ultratelevisión? Me encuentro con Kino Díaz, aquí en Aguascalientes. ¿Cómo estás? Mira, aparte de bien chaparro, estoy bien contento de estar aquí en Aguascalientes, en la plaza. Tenemos un espectáculo muy padrísimo. Hay mucha gente, mira, que nos está esperando. ¿Pero a poco estás chaparro? Pues nomás poquito. Mira, yo cuando era chiquito, mi papá se quería divorciar de mi mamá. Y mi papá le dijo, ya hay que divorciar a nuestra mamá. No, espérate hasta que el niño crezca. Todavía siguen. Oye Kino, 19 comediantes imitadores aquí en Aguascalientes. 19 muchachos talentosos que la verdad Televisa nos ha dado la oportunidad de trabajar ahí y de estar ahí echándole muchas ganas. Y eso es padrísimo porque pues una experiencia como imitador, como comediante, como ser humano. Directamente de Guadalajara, ¿cómo estás? ¿Cómo está Teo? ¿Cómo están todos allá? Bien, gracias. De hecho ayer estábamos con él celebrando 30 años de carrera artística y todos muy contentos, la verdad, muy contentos que nos tomen en cuenta. Y el trabajo yo creo que es el que habla por nosotros. ¿Qué personajes vamos a presenciar aquí en Aguascalientes? Mira, la verdad no sé, yo soy como que digo una cosa y a la manera hago otra. La verdad yo no sé, no sé qué vaya a hacer, a lo mejor cuento puros chistes, mito a Pepe Aguilar, mito a Espinosa Paz, a Marc Anthony, no sé qué se me vaya a ocurrir ahí en el escenario. Pero aquí en este canal Hurtra Televisión vamos a presenciar a Pepe Aguilar. Agradecerte por esta entrevista, algo más que quieras comentar y sobre todo felicidades por tu gran trayectoria y qué proyectos tienes ahorita en Televisa. Mira, estoy muy contento porque vamos al Salvador, al país del Salvador, vamos a Estados Unidos y vamos a muchas partes y agradecerle a toda la gente de Aguascalientes que siempre nos recibe con los brazos abiertos. Estuviste hace poco en lo que es el Teatro del Pueblo de Jesús María. Estuve en el Teatro del Pueblo de Jesús María, impresionante. Por cierto, no me han pagado, qué mala onda, pero qué bueno, me da mucho gusto. La gente se quedó muy, muy contenta, dejé muy buen sabor de boca. Algo más que quieras comentar a la gente de Hidrocálica que sigue tu trayectoria y felicidades. La verdad, honestamente, estoy con una gran persona. Gracias, no, pues agradecer más que nada a ustedes los medios que nos dan la oportunidad de las entrevistas y agradecer a toda la gente que nos ve a través de la pantalla. Esto es Ultratelevisión al son del sazón. Yo estoy con Quino Díaz, el gigante de la imitación.